Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, una 24 minutos de la tarde de este lunes, arrancando con mucha energía y con mucha sostenibilidad esta semana completa, agradeciendo a Capcana, vive Capcana Ciudad Destino, por esta portada de negocios, cuéntame de Karol. Mira, Ravelo, este fin de semana no podemos ignorar este evento de dos días que se efectuó en el Estadio Olímpico, Félix Sánchez, donde la artista colombiana, mejor conocida como Karol G, la bichota, tuvo dos presentaciones muy exitosas en el país debido a que fue a casa llena y fue un espectáculo que ha traído muchos comentarios positivos. Ya en la parte, y desde el punto de vista de negocios, para mí está naciendo en Latinoamérica un fenómeno artístico llamado Karol G. Pero ¿cómo naciendo? Naciendo en el... vuelvo y te digo, yo estoy hablando de fenómenos. Porque ella no estaba tan pegada antes, ¿no? Digo, lo estoy hablando del desconocimiento, ¿eh? Oye, lo que pasa. Ok. Vuelvo y te digo. Porque tengo que profundizar para que la gente me entienda. Karol G. entró como un artista con canciones muy pegadas. Hizo un dueto con Anuel, que era su pareja. O sea, pegaron varias canciones entre los dos y tuvieron una aceptación increíble. Ya esta pareja no existe. Por supuesto, ahí están las canciones, la gente que la quiere escuchar. Pero a donde voy es que Karol G pasó de ser un artista a ser un fenómeno. Porque, señores, un concierto en el cual las personas estaban totalmente disfrazadas del ecosistema de Karol G con pelucas, vestuarios, colores, vestuarios de impacto, imitando y buscando lo que ella ha creado como ese mundo, como Karol G, ese ecosistema de esa moda, de cómo ella se viste, de cómo ella se presenta, de el tema de su pelo. Interesante. De colores, de colores. Esa es la trascendencia. Y hay que decirlo, y no podemos ser mezquinos, una artista que tiene una incidencia muy fuerte en la comunidad LGBTIJK. En la comunidad. Tiene muchas letras, siempre se me olvidan. Sí. Perdón a la comunidad por eso. Después de la T. Exactamente. Tiene muchas letras, entonces se me olvidan porque tengo problemas de memoria, como soy una persona mayor. Así que nace, nace este, este, este fenómeno llamado Karol G a casa llena en República Dominicana. Muy bien. Y donde digo que ese fenómeno lo respaldan los números. Mañana será bonito, tour, que ese es el tour de ella. Ha recaudado en 15 presentaciones, 138 millones de dólares, convirtiéndola en la artista latinoamericana, con mayor recaudación en toda la historia, en tan pocos shows. Wow. Esto estoy diciendo. Por encima de Shakira. Por encima de Shakira. En tan pocos shows. Está bien ahí. Entonces, se han vendido 759 mil tickets para sus conciertos. Ya. Divídelo eso entre 15 shows. Y la bichota ahora anuncia. 50 mil promedio. Estoy diciendo. Y la bichota anuncia ahora un tour a Europa que quiere conquistar también. También será bonito, Europe Summer Tour se llama. Y ahí estará dando 16 conciertos también ya de aquí va para Europa. Entonces, entiendo que estamos ante un fenómeno que trasciende lo que es la música. Cuando ya la gente quiere... Vestirse. Quiere vestirse como un artista. Ya trascendió. Trascendió. Un poquito más. Hay artistas que favorecen ese tipo de cosas. Sí. Y hay otros que no. Que no. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú te viste como Luis Miguel? ¿Tú no vas a ir a un concierto de Luis Miguel? No. ¿Me entiendes? Es decir, hay artistas que por el tipo de ropa, el tipo de vestuario que utilizan. O algún tipo de atuendo, alguna pieza de su atuendo icónica. Entonces, usted puede vestirse. Por ejemplo. ¿Cómo que se llama este muchacho? Vicente García. Y tú te pones una trencita de esas rastras. Sí. Ya tú te pareces a Vicente. Entonces, está como fácil. Está como fácil, sí. Tú pones una peluca con unas ratas. O Gabriel. Usted pones un sombrero. Sí. Y ya tú te pareces a Gabriel. Pero... Pero ella ha generado eso. Pero eso es importante. Ha generado eso. Porque eso mueve una industria diferente. Eso mueve ropa. Eso mueve perfume. Eso mueve colores para el pelo. Eso mueve accesorios. Eso mueve zapatos. Y eso es Karol G. Independientemente de que a usted le guste o no, la artista ha tenido y tiene tremenda pegada. Ella hace conexión con el público en sus conciertos. Tiene... Sí. Ella es una artista de conciertos, ¿no? Todo el mundo es artista de conciertos. Hace comentarios de que le ha subido la vara a los conciertos. Esos dos conciertos que ella hizo, le subió la vara porque hay todo un despliegue en el escenario. De cosas que no es común que se vean en conciertos en República Dominicana. Y además tenía una zona de contacto que la gente se tomaba fotos con su vestuario y con todo lo que es el logo de ella y todo su ambiente. Ahí iban influencers y todo eso y personas común y corriente también de que se tomaban su foto y lo subían a redes. Y eso generó una dinámica importante. Así que dos conciertos a casa llena. Ella cumplió muy bien. Tantó mucho. Se integró al público y es sumamente querida, pero quise hablar de la parte comercial y de lo que significa para mí. Por eso dije al principio, nace el fenómeno Karol G, porque anteriormente era un artista que a la gente le gustaban sus canciones. Si bien es verdad, pero ya esto se ha ido convirtiendo en otra cosa, señores. El efecto bichota ha generado una conexión increíble con una parte importante de la población. Qué bien, qué bien, qué bueno. Y sigue el desfile de conciertos. Pero claro, va para Europa ahora. Son 16 conciertos en Europa. No, bueno, y yo hablando en el ámbito local, en lo que respecta, bueno, ya de Karol G vino, dos conciertos a casa llena. Sigue con su gira, pero cuando tú te pones a ver los artistas que vienen para República Dominicana y los conciertos que van a estar ocurriendo, comentaba con alguien de qué condiciones se habrán dado backstage para que tú puedas juntar esos cuatro artistas, Rafa, en la República Dominicana. Rafa, Sting, Juan Luis Guerra, Juanes y Residente. Lo primero es que... ¿Qué se dio ahí? Era bebiendo romo que estaban hundidos y dijeron, vamos a hacer un concierto. Bueno, lo primero es que... Porque esos son gente como que no hacen equina. No, no hacen equina. Ellos no hacen equina. No hacen equina ninguno. Lo primero es que se le debió vender, como esto no es un concierto individual, sino esto es un festival, porque son cuatro artistas de género diferente, así que lo están vendiendo como un festival. Yo voy a arriesgarme con lo que voy a decir, pero a mí me parece que ahí debe haber algún tipo de causa social detrás. Ah, es posible. Porque es que, Rafa, yo no me imagino que Sting anda con agenda abierta, ¿de qué? No. Avísenme, avísenme, para yo coger para un festival ahí a cantar cinco o seis canciones. A ver, lo que fue lo primero que yo hice cuando nos enteramos de eso. Yo no he entrado en estos días, pero yo me metí en la página de Sting y el concierto no estaba. El del 20 de abril no está. O no estaba. Entonces, lo que te quiero decir es que Sting, la gente me dijo, no, yo voy a cantar cinco canciones cada uno. Digo, no creo. No creo, no. Es que Sting no es un cantante de cinco canciones. No, no, no. Esos son artistas que tienen que cantar, se suben al escenario y es una hora. Mínimo. Mínimo. Mínimo tiene que cantar una hora. ¿A qué hora va a comenzar eso? Yo no sé. Pero eso tiene que ser un evento de cinco horas, por lo menos. Y todos los mencionados en ese concierto tienen la cantidad de canciones y la trayectoria. Claro. Porque Calle 13 puede ser que tú no lo consumas, pero Calle 13 tiene muchas canciones. Totalmente. Muchas canciones. Juanes, ni hablar. ¿Cuánto LP que ha pegado Juanes? Ellos tienen muchas. Muchísimas canciones. Quizás si nos ponemos a, si lo reducimos a éxitos en popularidad. Sí, claro. Es un poco diferente. Juan Luis puede durar un día tocando. Sí, claro. Puede arrancar a las 12 el día y terminar a las 12 la noche y no se le acaban las canciones. Todavía estamos contando cuántas canciones. A Sting puede tocar un día entero. Porque si él arrancó cantando de las canciones de él y si se le acaban, agarra 10 o 12 desde Poli. Sí. Y queda bien. Entonces, la verdad es que lo que yo veo en términos artísticos es espectacular en la República Dominicana. Y yo creo que... Gran cantidad de conciertos. Y yo creo que... ¿Quién es que viene para acá? Ah, no, no, no. Ahora, Ravelo, yo creo que... Es una cantante... Esta es una segunda discusión y te la voy a dejar para que la pienses. Si tú quieres, la hablamos después o la hablamos ahora, pero... Para que yo no barajo play. Para que la play... Nosotros tenemos que tomar una decisión con... Esto no es malo lo que yo voy a decir, ¿eh? Nosotros tenemos que tomar una decisión con el Estadio Olímpico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con el Estadio Olímpico? ¿Es un estadio de conciertos o es para que entren los deportistas? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Sabes que el Estadio Olímpico no está disponible? Pero ahí... No está disponible. Está bien, pero ahí... ¿Por qué lo están remodelando? Yo lo sé, pero ahí mismo... ¿Pero qué es lo que vamos a hacer luego de la remodelación? O sea... Sí. No sé si tú me entiendes lo que yo te quiero decir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con el Estadio Olímpico? Totalmente. Yo creo... Yo te voy a decir algo. Mientras no haya otro... Otro... Otro venue. Con esa característica. Tendremos que utilizarlo de forma híbrida. Sí. Necesariamente. Necesariamente. Porque... A ver... Si usted va a hacer un evento... Usted tiene que hacer un estudio de factibilidad. Económica. Entonces tú dices... Ok, yo voy a traer a Sting. Sí. A Juan Luis Guerra. Sí. A Juanes... Y a Residente. ¿Cuánto hay ahí... En nómina? Ese es un número muy fuerte en dólares. Voy a ponerle un número. Vamos a ponerle un número. Ahí hay dos millones de dólares. No sé si estoy lejos o estoy cerca. No, no, no. Ahí hay dos millones de dólares. Pero yo tengo que montar un escenario a la altura, con una pantalla bien hecha, con un buen sonido. Que yo le voy a dar a los patrocinadores en el espacio. Yo tengo que poner el piso para proteger el terreno, la grama, bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me costó todo eso? ¿Medio millón de dólares más? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Un número. Más el hospedaje a los altistas, bla, bla, bla. Sí, sí. Tres millones de dólares. Ok. ¿Cuánta gente yo tengo que meter en un estadio para yo poder sacar esos tres millones de dólares? Me metí 50. Por un lado, necesitan patrocinios de marcas. Y por el otro lado, necesitan... Una buena boletería. Tienen una boletería que te aguante. Entonces, si es un sitio que caben 15.000 personas, probablemente no vale la pena. Porque aquí hay un blanco de público que te paga boletas caras alante y te lo llena el sitio y no te queda vacío. Yo sé que no se hace. Sí, pero son pocas. Son pocas, pero se paga y se hace, ¿no? Son pocas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tiene que haber sitios grandes para poder hacer este tipo de conciertos donde quepan 40, 50.000 personas. ¿Qué sitio caben 50.000 personas en este país? Porque después del Estadio Olímpico Félix Sánchez, quizás el próximo lugar que yo pienso que puede caber una cantidad razonable de personas es el Estadio Quiqueya. El Estadio Quiqueya. Que pueden caber ahí, qué sé yo, 15, 20.000 personas. 20.000. 20.000 personas entre el terreno y las gradas. 20.000 personas. Y pero de 20 a 50 hay una distancia importante. Es la mitad. Entonces, ¿qué haces? Eso te dispara la boleta. Y te dispara la boleta. O sea, tú estás reduciendo la cantidad de gente que puede ir al evento. Sí, además nosotros somos un mercado maduro que te aguante esos conciertos de 50, 60.000 personas. Tanto de la parte local como los turistas. Pues se fijan por qué que yo le digo a la gente. Es que nosotros no necesitamos un estadio de pelotas. Nosotros lo que necesitamos es un sitio para hacer conciertos. Un multiuso. Eso es lo que este país necesita. Un sitio para hacer conciertos de ese tamaño. Que vaya de la mano con... Son dos cosas diferentes. Porque que conciertos, tú puedes hacer un concierto todos los fines de semana. Pero tú no uses el estadio todos los días. Es que hayan varias opciones. Y cuando el estadio tú lo estás usando, el 70% de las veces, el estadio no se llena. Porque no te cierres. Hay conciertos de todos los tamaños. Cuando nosotros hablamos hasta la saciedad del bendito centro de convenciones, los centros de convenciones se hacen conciertos. Ah, bien, pero ¿qué pasa? Conciertos chiquitos. Conciertos pequeños. Tú tienes el Gran Teatro del Cibado. Tú tienes el Teatro Nacional. Sí. Tú tienes Alto de Chabón. Las fiestas. Tú tienes el Teatro de la Fiesta del Jaragua. Esos son venios pequeños para tú hacer... Bueno, Chabón no es tan pequeño. Chabón coge seis, siete mil personas. Chabón no es pequeño. Y es para un público que tiene un poder adquisitivo que se puede desplazar. Sí. Tú tienes ahora ese anfiteatro en Calcana. Está en Puerto Plata. Que es un poquito más pequeño. Tienes el de Puerto Plata. Pero eso es lo que se necesita aquí. Y me imagino que esa fecha en abril... 20 de abril, exactamente. 20 de abril es precisamente por eso. Porque ahora mismo no se puede utilizar. Porque está en proceso de remodelación el Estadio Olímpico. Sí. Entonces, la verdad es que necesitamos muchas cosas. Pero yo creo que un estadio no es... No debiera de estar en la prioridad. No. No debiera de estar dentro de las prioridades de nosotros en este momento, Rafael. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios. Dándole las gracias a Capcana, Ciudad Destino. Vamos a un break. En retorno venimos con informaciones económicas. Que está bastante movidito eso. No debiera de estar en la prioridad. 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 No debiera de estar en la prioridad.